De que Goyo y Geto estaban enamorados. Teoría anime de Luis Kiss. El Luis Kiss, perdón. Siendo sinceros, no sé qué pruebas va a enseñar, pero que Goyo le ponía cachondo Geto, yo creo que eso es canon completamente. Quiero decir, no sé cuántos años después de muerto y aún estaba pensando en su amigo. No me digas que no. Ahí hubo... Hubo alguna chupadita. Dejémoslo ahí. ¿Sabes que eres feliz? Depende de qué entiendes por fin. Muy buenas. Hace tiempo quise empezar una serie en plan las teorías más locas del anime. Recopilando así las más interesantes y que tuvieran cierto sentido. Como que L realmente sobrevivió, que Konosuba y Rezero comparten un universo. Konosuba y Rezero comparten un universo. Me gustaría ver esa teoría. O que Crocodile es la madre de Luffy. Esta teoría yo sí que la he visto y yo se la compro a Oda completamente. Total, teniendo en cuenta que ha dicho que el padre de Franky es el queen este de la banda de Kaido. Bueno, sé que muchos no veis One Piece, pero eso fue una puta mierda porque no lo hiciste en el manga. Siempre en un SDS, creo. Pero sí hay una teoría que me sorprendió al investigarla. Es el poderoso... No, no, no. Ha sido pagado con el baile y un Oni-chan. Bueno, si quiero algo más se lo podemos dar. Entre Goyo y Geto de Jujutsu Kaisen. Y es que hay tantas pistas sobre que esto es real que abrumarían a cualquiera. Así que nada, en honor a esta serie que se quedó en el limbo... ¿Vosotros creéis que fueron pareja? Os pregunto. ¿Creeis que Goyo y Geto hubieron... Va, pareja no, pero un flipteo así más serio, ¿sabes? En una borrachera, ¿sabes? La típica borrachera, un par de cubatas encima, un par de besitos tontos. ¿Sabes? Esto que están jugando al juego de la botella y les toca darse un pico. Y después a lo tonto pues se suma más la cosa, más la cosa, ¿sabes? Es que a la ayuda terminé todo Kinga Nasura. Oma, si murió. ¿Quieres que te spoilee? Yo te recomiendo que no. Empieza a tener Kinga Omega y ya está. Os contaré lo que descubrí. Venga, empezamos. Nada, seriamente no. Yo creo que un poquito sí, ¿no? ¿Fueron amigos con derecho? ¿Amigos con derecho? Sí, algo así. Vale, es un hecho que en el mundo del anime los shipeos entre hombres están a la orden del día. Si no, que se lo digan a Boku no Hiro. No os huele aquí como a falta de amor. Uff, tío, eso es como si se follara su padre. Teniendo en cuenta que el padre no apareció, para mí de manera canónica All Might es el padre de Ede. Amor paterno. Pero el caso de Goyo y Ghetto es diferente. Y es que como ya os he comentado, hay bastantes señales de amor romántico entre estos dos esquizos. Al menos de Goyo hacia Ghetto. Empecemos por el principio. Ya desde su nacimiento, Goyo era un peligro andante al haber nacido con el infinito y los seis ojos. Su fuerza lo convirtió en alguien confiado y vanidoso sobre todo en su juego. Bueno, tenía ganas, pero Ghetto no hace tanto caso. Mira, lo puedo comprar, yo creo que era más por parte de Goyo. Cosa que casi le cuesta la vida en la pelea contra mi home, el chambeador con brazos de 45. Él siempre miraba el resto por encima del hombro y los calificaba según su fuerza. Pero su trato hacia Ghetto era muy diferente. Es bastante probable que su propia fuerza hiciera que mucha gente lo temiera y se alejaran de él y que los pocos que se le acercaban lo hicieran por interés, lo que acabaría convirtiéndolo en una persona muy solitaria. Pero cuando Ghetto llegó a su vida, todo cambió. Es que Ghetto también era poderoso. Quiero decir, era tocho, tenía una buena técnica y demás. Ghetto también era muy, muy poderoso. Por tanto como Goyo porque al final Goyo es Goyo. Ambos eran considerados los hechiceros más talentosos de su generación aparte de que los dos... ...cante grado especial, lo que hizo que Goyo siempre lo viera como su igual. Ghetto no tenía por qué necesitar nada de él, dado que tenían el mismo estatus y para nada le daba miedo su fuerza porque él era también bastante fuerte. Así que esto haría que poco a poco se desarrollase esta bonita amistad que ya todos conocemos. Pero... ¿Realmente hubo algo más? Bien, remontémonos a la película de Jujutsu Kaisen 0. Y es que en una charla con el bueno de Jutta, Goyo nos daría su opinión personal sobre el amor, calificándolo como la peor maldición que existe. Y podemos llegar a pensar... Uf, ¿Ghetto lo rechazó? Nah. Pues le puso los cuernos. ¿Ghetto cuqueó a Goyo, chavales? ¿Acaso Goyo es el Juan Guarnizo del anime? Ojito, eh. Ojito lo que estamos diciendo, eh. Son palabras mayores. ...pensar que se refiere a amor romántico dado que está comparándolo con la relación entre Rika y Jutta. El propio director de la película nos confirma que el tema principal de la misma es el amor y que la historia entre Rika y Rika se utiliza como metáfora para hablarnos de cómo el amor entre Ghetto y... ...goyo se convirtió en una maldición. En Japón, el 24 de diciembre, Nochebuena, se conoce como el día más romántico del año. Por eso habréis visto que en muchos animes de amor las parejitas quedan para ese día. Bien, pues este... ...está un poco difícil. ...día donde Goyo se despide de Ghetto. Y vamos con la incógnita más importante de todas. Precisamente en esta despedida las últimas palabras de Goyo hacia su osito de Gominola son omitidas por completo. ¿Alguien sabe leer los labios, chavales? ¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué creéis que ha dicho hoy? No se escucha lo que dice y esto generó un huevo de teorías. Primero tenemos que tener en cuenta que la expresión de Ghetto al escuchar estas palabras es de sorpresa absoluta. Tanto en el anime como en el manga. Pero que... Hostia, pues sí encaja que se... La verdad es que sí encaja, ¿no? Que se le dijera siempre también o algo así. ¿Dónde saca el dinero Goyo? ¿Eh? En nuestro trabajo. Le dijo en una entrevista con los seiyus principales de la película el actor de voz de Goyo nos contaba que la frase estaba en el guión y que la grabaron solo que en el montaje fue eliminada. Y al decírsela... ¡Supamela por última vez! ¡Joder! ¡Qué poco románticos que sois! ¡Ay, mi puta puta madre! ¡Esa noche no la olvidaré! Mira, esa... Pero esa... Ahí no se quedaría con cara de sorprendido. Porque... Bueno, Ghetto también recordaría la noche. ¿What the fuck acaba de pasar con la cámara? Que aún están saliendo los miembros por ahí. ¡Qué daos! Que de facto... A su entrevistador su reacción también fue de sorpresa. Gracias también a otra entrevista con sus actores de voz en inglés sacamos que en la versión inglesa esa frase contaba con tres palabras. Vale, sí que fue a Iroju. ¿No? Hombre, obvio, ¿no? ¿Esto se ha ido a Iroju? ¿No? En inglés. También que dicha frase ya se había dicho antes en la película y que fue algo que Goyo nunca le había dicho a Ghetto además de ser un sentimiento que nunca cambió a pesar. Vale, sí. Sí, definitivamente le dijo eso. ¿Un japonés? Claro no, la traducción al inglés es lo que tendría tres palabras. ¿Creéis que sí? ¡Jo! Encaja, ¿eh? De haber estado separados diez años lo que la gran mayoría de personas piensas en español también encajaría. Te quiero Goyo pero claro en inglés. Es que dijo my only one o my only friend frase que ya le había dicho a Yuta cuando este le pregunta por me quedo con I love you. Y es cierto que serían tres palabras en inglés pero está muy cogido con pinzas. Más que nada porque antes de soltar la frase le llama por su nombre. No tendría mucho sentido un Suguru mi único amigo y ya. Ya, Suguru I love you queda mejor. Además, ¿para qué ibas a censurar esto? Tiene cero impacto. Si os da por buscar en Google lo que dijo Goyo en efecto nos saldría esta frase pero nunca tenéis que hacer caso a las respuestas rápidas de Google. No, no suelen ir muy bien la verdad. A ver Google ¿Quién es la pareja de Goyo Satoru? ¡Oh, vaya! ¿Eso es canon? ¿Quién es la pareja de Goyo? ¿Eh? No me sale esa. Una respuesta me sale de Facebook. No, 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 no no me sale. No me sale, no me sale. No es caro. Al menos a mí no me sale. En cambio lo que sí que tiene mucho sentido son las tres palabras I love you. Repasemos esto. En efecto serían tres palabras en inglés. Justificaría también una sorpresa inquieto al oírlo. Me gusta que investigación ha hecho este hombre. Y es algo que Goyo nunca le dijo además de un sentimiento que nunca cambió a pesar de la distancia. Es I love you o... Estoy pensando en una frase que podría encajar. Mmm... No sé, no se me ocurre nada. Iba a hacer... No sé, iba a decir que le... No, no sé. Pero es una frase que se ha dicho antes en la película. ¿Vas a que el logro de Goyo es su cura? Claro, se dice en la película. No dicen que la diga Goyo, ¿no? Y si encima recordamos que como dijo el director la relación entre estos dos es un paralelismo con la relación entre Goyo y Ghetto pues... No hay más preguntas, señoría. Pero es que además aunque en inglés sean tres palabras en japonés sería una Aisteru. Y si probáis a leerle los labios a Goyo cuando habla... Bueno, yo es que no sé leer labios. Aquí perfectamente te podría decir que Goyo está diciendo albóndiga. A veréis, vosotros pensar en albóndiga mientras que Goyo está moviendo los labios. Para mí encaja. Encaja a la perfección. Pero es que por si fuera poco la canción que está sonando de fondo perteneciente a la banda sonora de la peli se llama This is Pure Love. Esto es puro amor. Y pasando ya a lo que sería la segunda temporada encontraríamos más listas. Sobre todo en el primer opening llamado Aonosumika. El compositor ha confirmado que esta canción fue escrita desde el punto de vista de Goyo y en esta nos hablaría de su dolor al ver a su amigo alejarse. Y aparte de tener una letra preciosa en esta frase se traduce la palabra koi como amor. ¿Qué pasa? Que koi en japonés se refiere únicamente a amor romántico. Tendríamos también pequeños detalles como que en el... A ver, técnicamente se puede pero es complicado. Porque tú técnicamente los labios se mueven más o menos una animación bien hecha al compás de lo que dices obviamente. Lo que pasa es que es una locura. Yo soy incapaz de leer labios. No sé, no tengo esa habilidad. Yo entendí Kratos. Es otra opción. Dijo que caña. Flores de Osmanto flores que en Japón simbolizan el primer amor dado que tienen un olor tan dulce que es difícil de olvidar como el primer amor. Que me lo digan a mí. También en una entrevista a Gege autor de Jujutsu Kaisen y amante de Sukuna le preguntaron qué canción escogería como la canción oficial de Goyo y él eligió Shame on Me de Avichi una canción que básicamente habla de la ruptura de una pareja. Vale que sí Koyo que fueron novios no me jodas. Simplemente por alguna razón no lo ha hecho canon por así decirlo o no lo ha confirmado al 100%. No creo que haya sido por tema de censura ¿no? O sí. ¿Creéis? Nada, creo. Pero... Joder, yo diría que todo. La verdad es que huele... A lo mejor no fue pareja pero por parte de Goyo había intenciones... Había intenciones. Y cuando le preguntaron si veía a Goyo en un futuro con novia él contestó que no podría imaginarlo abriendo su corazón a ninguna mujer en particular. Eso sí que me suena haberlo visto, lo de las mujeres es verdad. Y recordemos que Goyo técnicamente sí que da un rompecorazones en el aspecto de que todas las mujeres se interesaban por él. Lo que más es que él no. Por último, uno de mis detalles favoritos es que en Shibuya cuando este señorito de aquí aparece con el cuerpo de Geto aunque sus seis ojos le confirman que se trata de él decide ignorar su técnica. Técnica conocida por ser una de las más poderosas que existen. Sí, eso es un shock emocional obviamente. Y aún más es que en el propio manga cuando... No sé si es un flashback de estos creo que sí. Cuando va a pelear ya contra su cuna lo que hace es recordar a Geto. Recuerda a Geto. No recuerda a todos los demás recuerda a Geto. Sabes, es que... ...en este mundo y de la que siempre ha confiado a lo largo de su vida y todo esto junto a la frase mis seis ojos me dicen que eres su guru Geto pero mi alma piensa lo contrario. Es una pena que aunque esto pueda confirmarnos los sentimientos de Goyo lo que sentía Geto no está muy claro. Aunque aún así tenemos cositas como que si realmente la frase secreta fue te quiero después de esa cara de sorpresa vino una sonrisa o que la ropa que lleva Geto ya pero podría ser una sonrisa en plan más no sé sí pero nos estamos matando ¿sabes? Generalmente pensada para gente de los templos está confirmado por el autor que su guru la lleva porque la prenda se llama Goyo Kesa vale esa no me la sabía esa es buena pero la más potente de todas sería que cuando están a punto de sellar a Goyo el propio si el propio cuerpo de Geto se mueve en plan y recordemos que tal cual nos lo dicen en Yoichu Kaisen el alma y el cuerpo están vinculados y todas estas cosas el propio Geto se apodera momentáneamente de su brazo e intenta estrangular al... que sobre esto vieron mil teorías y al final quedó en nada ¿sabes? con el tema del cuerpo y el alma que si eso pasaría de alguna forma la última combate y al final se quedó prácticamente en nada una pena porque era un tema muy interesante pero a partir de la muerte de Masquito se dejó de explorar usurpador de su cuerpo para salvarlo como veis hay un huevo de argumentos que apoyan esta teoría además de algunos otros que he decidido no meter por no hacer spoilers a los anime only así que bueno nada más que tengas un buen día fiera titán mastodonte pronto sal... muy buen muy buen vídeo joder chau Gracias por ver el video